¡Oh! ¿Quieres un saludo? Me voy a introducir a cambiar Bienvenidos al cielo de Montserrat Santuario de Montserrat Un lugar que viene a la cifra Santa 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 Alberto Santuario de Montserrat Un lugar que viene a la cifra Una cifra de Montserrat Se ha realizado la ciudad Con la parte de la antepanamérica de Montserrat A su llegada a la cima, puede iniciar su recorrido por el Camino de Cruces, que representa la pasión de Cristo con bellas esculturas en bronce, traídas en el sitio pasado desde 14 años, y apreciar la hermosa begueta.